Si nuestro amor fue tan puro y sincero ¿Por qué te marchas sin decir por qué? Yo no tenía ida de tu partida Hoy por tu ausencia yo sufro mujer Si supieras negra lo que he sufrido Regresarías a curar mi dolor Tú sabes que solo cuento contigo Hoy por tu ausencia me muero de amor Tú sabes que solo cuento contigo Hoy por tu ausencia me muero de amor ¿Cuántas veces en la vida por tu culpa yo he llorado? Regresarías a curar esta herida Vuelve pronto a mi lado Regresarías a curar esta herida Vuelve pronto a mi lado Sabes que deja tu recuerdo Que es imborrable la vida Sabes que olvidarte no puedo Sin ti mi vida ya no es vida Miguel Ángel Milán Miguel Ángel Milán Y Javier Barulanda Con besos por derecho Doctor, Pedro Blanco y Pablo ¡Caño! Vivo esperando el día de tu regreso Como se espera un bello amanecer A veces pienso olvidarte y no puedo Desesperado sin saber que hacer Voy a llegar al pie de tu ventana Y esta canción te voy a dedicar Acompañado de acordeón y guitarra Así mis versos poderte cantar Acompañado de acordeón y guitarra Así mis versos poderte cantar Cuántas veces en la vida Por tu culpa yo he llorado Regresarías a curar esta herida Vuelve pronto a mi lado Regresarías a curar esta herida Vuelve pronto a mi lado Sabes que deja tu recuerdo Que es imborrable la vida Sabes que olvidarte lo muevo Sin ti mi vida ya no es vida Y en Barranquilla Alfredo Pacetra Gómez Y en Barranquilla Peca вокруг Selecció Teclaro Leyик Y en Barranquilla Teclaro Teclaro Y en Coll найд y documento Mira현 Teclaro Teclaro collective Teclaro Teclaro Esteclaro